Cali Cali Luz de un nuevo cielo Cali Pachanguero Cali Luz de un nuevo cielo De romántica luna El lucero que es leno De mirar en tu valle La mujer que yo quiero Quiero que calentar Calles que se levanten Carnaval en Juanchito Todo un pueblo que inspira Cali Pachanguero Cali Luz de un nuevo cielo Cali Pachanguero Cali Luz de un nuevo cielo Es por eso que espero Que los días que lejos No dure mi ausencia Sabes bien que me muero Todos Todos Todos